Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos La puerta negra se nos acercó Y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévenle esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra No hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene Techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes Mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miro No se leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no se por donde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darles gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música 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 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Yo voy a recordar Que nunca había llorado Música Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron Música La tuve a ella y tuve a otras Y una ayer se en la boca Cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Música La que robó mi corazón Y la dejé partir Y la dejé partir Nomás por no rogarle Música En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Que no me vean llorar Música 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 ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas? Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Si antes que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mi me da Música Si antes que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataba Música Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Música Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Música Pedro hablo con Teresa Tienes que seguir la escuela Música Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tu estudias Al cabo que el tiempo vuela Música Pedro se fue para el norte Y cruzó pa'l otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Música Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Por la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Pedro Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyan gritos de terror Y tres hombres que lloraban Atila no se reía Y más los amenazaba El teniente El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía El teniente le decía Mi mujer me está esperando Aquila no contestó Aquila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Gran recuerdo les dejó Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mi No necesito respuesta Ya está cerrada Ya está cerrada Con tres candados Música Y remachada La puerta negra Música Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Música Han de pensar Que estando encerrada Música Vas a dejar pronto de quererme Música Pero la puerta Ni cien candados Van a poder Van a poder a mí Detenerme Música Pero la puerta No es la culpable Música Que tú por dentro Estés llorando Música Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Música 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 Diles por ahí Diles por ahí a tu padre Y madre Música Que si ellos nunca El amor gozaron Música Y si se amaban también la puerta La puerta La puerta negra Se la cerraron Música Pero la puerta No es la culpable Música Que tú por dentro Estés llorando Estés llorando Música Tú a mí me quieres Y yo te quiero Música La puerta negra Sale sobrando Música 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 Pedro y Pablo Eran hermanos Y amigos Inseparables Música Quedaron abandonados Cuando murieron Sus padres Pedro el mayor Se decía Que a Pablo Nada le falte Música Música Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Música Música Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Música Música Pedro se fue para el norte Y cruzó Para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Música Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Ya está cerrada Ya está cerrada Con tres candados Y remachada Y remachada La puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar Han de pensar Que estando encerrada Han de pensar Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando Dile por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Le amela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida, mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Música 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 Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra de una y él se tiene en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por no rogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me vean llorar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Esta es la historia de un muchacho Que un día al terminar uno de nuestros conciertos Se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévele esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé leer porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no sé por dónde empezar Comenzaré diciendo que te extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!